Buenos días turis, miren qué lindo esta decoración, estoy en una iglesia donde invitaron a mi grupo de teatro y para presentarse y estoy, bueno, aquí les voy a mostrar la iglesia, miren bici, por eso que estoy así como, ajá, hace calor, voy, les muestro Esta noche, bueno, no pude hablar allá en la otra iglesia, tengo que ir a hablar mañana domingo Es de noche tarde, oyeron, son las 9 y 12 de la noche y vinimos a comprarle la comida al gatito y al perrito A los gatitos y al perrito, cuidado, entonces estamos aquí en el super luminoso Me estresa a mí este supermercado que tiene varios cintas de quemada y me estresa ver eso Un rato parada y no dejaba de ver las cintas de quemada y yo así, no, me estresa porque no siguen la línea Primero vamos a ir a la marcha, bueno, son las 9 y 14 y la calle está bastante sola Oye, no, parece lechería, es que también la gente viaja Y no es que viaja para otros lugares de Venezuela, se viaja internacional, aquí la gente de lechería ¿Cómo es el gentilicio de lechería? No sabes Yo tampoco sé, ¿cómo ser el gentilicio de lechería? ¿Lecherenses? ¿Lecherenses? Ya la preguntará alguien aquí Buenas ¿Ustedes saben cuál es el gentilicio de lechería? ¿El gentilicio? ¿Lecherenses? ¿No sabes? ¿No? ¿No tienes idea? Ahí estoy yo pensando eso Nadie sabe Por aquí, por aquí Ok, aquí está 11 dólares Ah, así está La comida que compraba en 3, o sea, casi 3, 2 y algo, está en 4 y pico dólares Vamos a ver si aquí en este super está en 3 Dale, 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 dale Mira, estamos de Star Wars Gente que siempre anda de Star Wars Miren, vamos a este super a ver si hay la gata harina más barata La comida de gato Bueno, lo voy a comprar ahorita porque es diciembre, comida seca a las gatas Porque Buster está comiendo mucho Y Buster antes no comía Y entonces como está comiendo mucho Le voy a comprar la comida que se hace para él Porque, ajá Tengo que comprarle la comida que se hace para él Porque vivo cocinando O sea, la comida que duraba 3 días Dura un día Porque Buster se la come Entonces tengo que agarrar y comprar Aquí, bueno Viene en el higadito de pollo Entonces vamos a comprar el higadito de pollo Creo que hay ¿Sí, no? A ver ¿Dónde está el pollo? No hay Aquí No, el higadito está en el otro super ¿Cuál es esa? Acá Sí Ah, bueno Esa es la que tengo que comprar Viste, está en 3.51 Porque eso es lo que cuesta O casi 3 o 3 Casi 4, no Vamos a por el otro super Para comprarle también la comida del perro Al perro que lo voy a cocinar Qué fastidio Estoy cansada de cocinar tanto Se lo juro Estoy ya Venalo, fe Ok Tenían el precio correcto Pero no había En aquel estado así Así que vamos por el otro super Estas son las tiritas Que yo digo Bueno, no sé Porque alumbran mucho Que yo digo Dios mío Porque tienen las cintas Le quemadas Entonces No siguen una misma línea Y como no tienen El mismo patrón Me estresa Que no continúen ¿Por qué no continúan? Que arreglen la bendita luz Y ya Que fuera dueña Del supermercado Oye, ve Se quemaron Algunas luces La mitad de la luz Gente loca y yo Bueno Vamos al otro super Esta parte de la hechería Sí está más movida Ay, más por menos Decoraron de Navidad Es que no había venido Por más por menos Había venido Era para otras cosas Pero para acá no Bueno Esta parte de la hechería Tiene así como Más movimiento de gente Mira ya autobús Trabajando hasta ahora Que eso en la hechería Es decir mucho Porque ellos Trabajan hasta temprano Y bueno Ya estamos aquí Lo bueno es que no te exigen Ya un tapabocas Como tal Sino que nada más Te ponen Alcohol en las manos Y ya Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Tú sabes cuál es El gentilicio De la gente de la hechería? Lechirense Lechirín No sabes Lechirense No sé Será lechirense ¿Verdad? Porque no Es que es En Barcelona Son barceloneses Pero Es portocruzano Pero aquí Estaba echándole coco Me quedé Precio 18 dólares Nos duró un año completo 18 dólares Por un año Yo lo pensaría Eso es pimienta En 18 dólares Ya Buscar la comida De los animales Estoy buscando la comida Déjame buscar la comida Del perro Y del gato Primero voy a buscar la del gato Y después voy a buscar La comida Del perro Vamos a ver los precios Aquí está Ay aquí está Ay prefiero comprarle esto Es más barato Son ¿Cuántos? 19 dólares No es más barato Pero bueno Ustedes me entender De carne Aquí llevo todo Le compré Una bolsa grande De comida a las gatas De esta marca Y a Buster No había comida Para yo cocinarla A Buster Así que Solo le compré Un poquito De higadito De res Porque no sé Si le gusta El higadito De res Porque es un perro Bastante Exquisito Entonces le compré Solo un pedacito Para probar Porque no encontré El pollo Mañana busco La de pollo Lo que pasa Es que es más difícil En esta temporada Buscar pollo O sea no me preparé Bueno si me preparé Lo que pasa Es que Buster Está comiendo mucho Buster era un perro Que no comía Ahora es un perro Que come mucho O sea en su último Tiempo de vida Porque está viejito Es que está comiendo Entonces no tiene sentido Para mí Yo pensé Que se iba a quedar Sin comer Así Tú lo tenías Que obligar A comer Obligar Mételo en la bolsa Ajá Para ayudarte Con las dos manos Vamos a cenar Jamoncito Vamos a chocar Vamos a brindar Con jamón Jamón ahumado Venezolano Criollo Autóctono De esta nación Salud Miren Debajo de mi asiento Está un regalo Iban Bueno Lo que pasa Es que todos los regalos De ayer Eran dulces Y resulta Que O sea nosotros No comemos dulces Entonces Iban Arturo Iba con un montón De dulces en la mano Que no le controla Porque yo me tuve que quedar Y miren Dejó en el carro Dulces Galletas Y chucherías Y chocolates Por Dios Lo voy a esconder Porque no quiero Que coma tanto dulce Está cerrado aquí Porque mañana Es el cascanueces Que se va a presentar En lechería Ayer se presentó En Barcelona Y bueno Y tienen todo Está montando la tarima Para mañana Vean Toda la tarima No sé si yo pueda Ir No tengo ni idea Pero bueno Dejaron esta calle abierta Porque siempre Cierran todas las calles Pero los vecinos Viven aquí Así que cerraron Nada más La parte Donde está la playa Yo pudiera venir a cascanueces Y sentarme adelante Se lo aseguro Porque yo llamo A la directora Y me sentaría Pero es que mañana Es domingo Comida ¿Tú tienes hambre? Comida Tiwi ¿Tienes hambre? Es de esta A ti te encanta esta Sí Mira ¿Ves? A Turi le encanta Ajá ¿Cómo sabe que a ella Le encanta la comida seca? No me gusta darle Pero a ella le encanta Ya voy Ya voy Déjame buscar una tijera Ya va Buster Buster JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY